Señor presidente, señorías, este es de todos mis años de comparecencia el más previsible de todos y lo que esperaba oír, efectivamente, se ha oído. Voy a contestar, a mí me gusta, ya saben ustedes que me gusta contestar personalmente y no diluir. Voy a contestar primero al portavoz socialista y después, por orden de número de miembro de esta Cámara, al portavoz de Izquierda Unida. El portavoz socialista ha empezado, pues, que este es un gobierno, que este es un consejero, agotamiento, cansancio, que no están autorizados para gestionar los destinos, que no hay una política agraria. Yo le voy a decir una cosa, señor diputado. Cuando uno sabe que no está diciendo la verdad, sabe que está faltando la verdad, eso tiene un nombre, pero eso tiene otra cosa que es peor, que es que crea una falta de credibilidad, una falta de credibilidad que cuando después usted, pues, aspira lo que aspira, pues, resulta que no creen en usted porque, efectivamente, lo que dice nunca responde a la verdad. ¿Qué es lo que ha dicho esta mañana aquí? Dice usted que no hay líneas, que este gobierno no tiene líneas de agricultura. Mire, yo le voy a enumerar unas cuantas y después, si quiere, entramos en más detalle. Oiga, aquí las líneas de investigación donde se están desarrollando variedades de uva de mesa, variedades de melocotones, de nectarinas, de cerezas, eso quién lo ha puesto. Lo ha puesto en los socialistas. Esto lo ha puesto este gobierno regional con presupuestos. Oiga, la lucha biológica, lo que hemos llamado agricultura limpia, lo que hemos llamado agricultura limpia, que se han llegado a gastar años de hasta 10 millones de euros en ese tema para demostrar la viabilidad y la necesidad de ese tipo de investigación y de ese tipo de aplicación, ¿eso quién lo ha hecho? Eso lo han hecho líneas de investigación de este gobierno. Oiga, es que apostar por la modernización de regadíos, como se ha apostado aquí permanentemente, que en este momento no tenemos peticiones ya porque queda un 15%. Es que eso no son líneas de investigación. Oiga, es que apostar por saneamiento y depuración, como ha apostado esta región, que le está suministrando al sector agrario más de 100 hectómetros cúbicos perfectamente depurados, es que eso no son líneas de investigación. Es que si hubiéramos hecho lo que han hecho otras comunidades, no muy lejanas de las nuestras, pues tendríamos el río oliendo, agua sin recuperar y en este momento supone más del 25% del agua que aporta el trasvase Tago Segura. Eso son líneas de investigación porque hemos perdurado y en este momento lo han dicho los diputados del Partido Popular. Popular. Somos modelo, somos modelo y somos referencia no solamente en España, no solamente en Europa, sino en el mundo. Le guste a quien no le guste y podríamos seguir hablando de más. Luego, oiga, es que para gestionar, es que cree usted que para gestionar, usted dice, es que esto se puede quedar en una dirección general para gestionar la política agraria comunitaria. Oiga, es que la Unión Europea, o sea, cuando manda el dinero lo manda así, no hay que gestionar, no hay que inspeccionar, no hay que comprobar y no hay que ser, porque aquí vienen los dos fondos, los fondos FEAGA y los fondos FEADER, y hay que gestionarlos de distinta manera. Mira, cuando usted dice que no hay, después se mete usted con la ganadería. Oiga, la ganadería. Pero si la ganadería, dice, es que desde la etapa socialista, mire, si las ADS alcanzaron el máximo esplendor y la máxima dotación en los años 2009-2010, que llegaron a tener hasta tres millones de euros. Hasta tres millones de euros. Y después fue el Partido Socialista que estaba en el poder quien empezó a retirar la subvención que daba para la analítica. Y en este momento solamente hay tres comunidades que apoyan a las ADS, entre ellas Murcia. Solamente hay tres. ¿De qué estamos hablando, señor Soler? Claro, si hemos gastado mucho en la erradicación de enfermedades, en sacrificios de animales, pero vamos a estar sacrificando animales innecesariamente. Pues no. ¿Por qué? Porque tenemos una ganadería muy, muy saneada. Y esa es la prueba de que, por ejemplo, en bovino y ovino se está exportando cinco veces más en los últimos cinco años. Y está la razón de que tenemos... Pero ¿cómo usted está diciendo que no apostamos nada por los ganaderos? Oiga, hemos hecho un convenio ahora con las administraciones, con las entidades de ahorro, que hemos puesto 300 millones a disposición del sector en las condiciones más ventajosas. Si como está la agricultura ahora no ha estado nunca... Y dice usted que estamos cansados... Oiga, mire, este gobierno agotado, cansado, que usted dice, este es el que le ha dado vida al trasvase Tajo Segura, que ustedes lo tenían sentenciado a muerte. Sí, usted expresione, gesticule, todo lo que quiera, pero esta es la realidad que tenemos. Esta es la realidad que tenemos. Ustedes lo tenían sentenciado a muerte y estaban ustedes calladitos ahí, calladitos. Y usted siempre está diciendo, oiga, es que porque usted dijo que si no se hacía... Es que, le voy a decir la frase completa, es que si usted no lee o se queda a mitad de lectura, es que a veces las medias verdades son las peores mentiras. Y esto es lo que usted sugiere. Yo cuando dije, digo, si mi partido, cuando tenga mayoría absoluta, no hace el trasvaso del Ebro o no resuelve el problema del agua en Murcia, me iría. Y estamos en ello, porque hay que reconocer, señor Soler, una cosa, hay que reconocer una cosa, el desastre, el desastre en materia de agua que han hecho ustedes a lo largo de la anterior legislatura. El desastre, porque se ha encargado la rica política socialista en materia hidráulica de todo el siglo XX. Es que lo han destrozado todo. Y claro, todo esto hay que recomponerlo. Hay que recomponerlo. Y estamos siguiendo los pasos que hay que seguir. Estamos aprobando. Ustedes tenían que haber tenido los planes de cuenca aprobados en el año 2009 y resulta que se tienen que aprobar ahora. Cuando estén aprobados esos tres planes de cuenca que quedan, el Júcar, el Segura y el Tajo, empezaremos con esa planificación que ya se está trabajando en ella. Que ya se está trabajando en ella. Para resolver el problema de una vez por todas. Ahora, dice usted, es que, bueno, dice usted, es que claro, no sabemos de ustedes, cada uno dice una cosa. Aquí dicen una cosa, en Castilla-La Mancha dicen la contraria y aquí no sabemos a quién oír. El que hacía La Mancha dice, no, estos han consolidado el traspaso de Tajo Segura. Pues claro que está consolidado. Ahora tiene una seguridad jurídica que antes carecía. Y lo que es triste es lo que ha dicho el diputado, el señor Gano. Que unos diputados de Murcia, cuando se está aprobando esa ley, voten en contra de esa infraestructura que es tan vital para la región de Murcia. Eso es lo que es triste. Y esto es lo que hemos estado observando. No, estamos. Señorías, por favor, no establezcan diálogo entre ustedes. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señor presidente. No sé lo que estaba diciendo, pero seguiremos hablando. O sea, que eso es lo que es triste. Lo que es triste es que dos diputados socialistas de aquí de la región que voten en contra de una infraestructura que es tan positiva para la región. Mientras, otros diputados del PP, de la otra comunidad, votaron todos a favor del tema. Esto es la realidad y esto es lo que la gente percibe. Ustedes dicen, los seguros, los seguros. ¿Cuál es el problema del seguro? ¿Cuál es el problema del seguro? Pues el problema del seguro, señor Soler, se lo digo para que usted lo sepa, porque me da la impresión de que usted va con la manifestación que hubo el otro día. Usted, pero yo creo que no se enteró de cuál es el problema del seguro. Creo que no se enteró. El Murcia tiene un problema grave en el seguro. Porque hay unos señores que quieren vivir del seguro. Y eso no es de recibo. Porque no se puede implantar allí donde se está helando permanentemente. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Un conductor que está dando parte a su compañía todos los meses de que tiene accidentes, la compañía termina por no asegurarlo. Y esto es lo que hay que sanear. Y esto es lo que está de acuerdo el sector. Y este consejero, esta consejería y el personal de esta consejería, ha estado con el sector. Y ha tenido reuniones con el subsecretario y con el sector para resolver el problema. Y los problemas están resueltos. Hay un problema, el problema de la UBA, que se firma un contrato. Y bueno, para el año que viene está resuelto. Para este año, pues tiene que cumplirse el contrato. Porque las reaseguradoras dicen que lo que está firmado, está firmado. Pero lo que referente a frutales de hueso, rendimientos y demás, todo esto está resuelto. Porque eso se ha estado luchando. Este consejero, este consejero, con el sector. Muchísimas reuniones, no una, varias reuniones. Y usted puede consultárselo a uno muy cerca de usted, al sucesor suyo en la empresa que usted gestionaba. Consulteselo y él le dirá a usted cuáles son las gestiones y qué es lo que se ha hecho. Que efectivamente, que después ha habido un director de Nesa, que no ha atendido en determinado momento la sensibilidad de las discusiones de aquí, también es cierto. Pero para eso se le protestó al subsecretario, para que pusiera a ese director de Nesa, lo pusiera firmes para que lo tuviera que hacer. Porque, claro, aquí no se le puede ningunear a ningún agricultor. Porque en esta consejería ni se ningunea, ni consiento tampoco que en Madrid, ningunea a agricultores de aquí, de esta comunidad. ¿Estamos? Y eso se está haciendo y eso se ha hecho. Y, por lo tanto, nosotros en este momento, lo que estamos es intentando pagar lo que debemos. Señor Pujante, cuando no hay dinero, usted lo sabe, en Izquierda Unida, que los quieren embargar en Madrid o por ahí, porque ustedes no pagan, no pagan la Seguridad Social. Si es que el problema, cuando no hay dinero, pues el problema lo tenemos todos, señor Pujante. Si es que esto no es. Esto, no, no, hablemos de lo que queramos. Hablamos de lo que queramos. Usted me puede hablar de lo que quiera. De lo que quiera. Yo le digo esto, le digo que efectivamente en los seguros, y tan pronto se terminen. Pero el problema, repito, no es, el problema no es, el problema es que está resuelto. El problema de los rendimientos, el problema de los rendimientos, el problema de las nuevas plantaciones, está también considerado, estamos, y aquí lo que hay que hacer es quitar de ahí a aquellos que quieren vivir del seguro. Porque esto es lo que está lastrando, lo que está valversando, de alguna manera, llamémosle el seguro, porque están pagando justos por pecadores. Y, desde luego, no hay derecho a que paguen justos por pecadores. Usted se coloca también, bueno, lo que le he dicho en la ganadería. Oiga, miren, en la ganadería nosotros tenemos, para las adadeses, tenemos 250.000 de fondos propios, más 250.000 de los remanentes del ministerio. Y repito, que hay tres comunidades solamente que aportan dinero a las adadeses. Las demás no aportan a ninguna. Luego, entonces, le digo una cosa. Lo que le he dicho, y aquí el tema del sacrificio y el tema de la brucelosis está erradicada, etcétera. O sea, todo, y si hay alguna alerta sanitaria en un determinado momento. Porque, claro, hay que tener en cuenta que aquí nosotros tenemos un laboratorio que, como le he dicho antes, este año ha hecho más de 700.000 analíticas. Más de 700.000 analíticas. Y esto supone, pues, un control que, desde luego, no está en todas las comunidades. Y esto supone también un plus de seguridad. No quiere decir la seguridad total al 100%, porque eso no existe, pero sí un plus de seguridad de que nuestra ganadería sana, lo que entra y lo que se intercambia es sano y que, por lo tanto, eso es lo que da seguridad. Dice que no utilizamos fondos propios. Oiga, es que los fondos que vienen de Europa, ¿de dónde son? ¿Los fondos que vienen de Europa, de dónde son? ¿Es que los fondos que vienen de Europa los fabrican allí en Bruselas? Hombre, los fondos que hacen la Unión Europea se nutren aproximadamente de un 0,56% del PIB de los estados y de un 18% del IVA. Esa es la aportación que cada estado hace a los fondos europeos. Pero, claro, en definitiva, sale de los españoles. Sale de todos. Y si aquí, en esta consejería, viene dinero porque tiene dinero que viene de la política agraria comunitaria, pues, efectivamente, habrá que reducir para que vaya dinero a otros sectores, a otras consejerías, que también lo necesitan. Y, por lo tanto, esta es la razón por la cual los fondos propios... Y, bueno, ¿y por qué han disminuido aquí, no sé quién lo ha preguntado, si es el señor de Izquierda Unida, usted, que han disminuido los presupuestos? Pues, muy sencillo. Lo he dicho antes y lo he dicho al principio. Oiga, aquí tenemos... Han disminuido en valor absoluto un 13 millones de euros. Ha sido en el programa de la incorporación de jóvenes, que se aplicó el año pasado, este año ha disminuido. La cogeneración en invernaderos, el año pasado, se aplicó, este año ha desaparecido porque no hay petición y, por lo tanto, disminuye el presupuesto porque ha sido en la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, donde, principalmente, está la reducción de los 13 millones. En lo demás, estamos todos prácticamente exactamente igual. Dice que le aparecen poco 2,8 millones para 70 jóvenes. Oiga, es que, le digo una cosa, el año pasado se incorporaron también 7 millones y medio para jóvenes y es que hemos puesto, como he dicho antes, un préstamo, un préstamo, un préstamo de 300 millones con las entidades financieras para la incorporación de jóvenes, para la compra de tierras, para préstamos a muy bajo rendimiento, etcétera. Y todo eso con intereses subvencionados, repito, por esta comunidad. No le han pagado lo que debía de la agricultura, está en la calle, dice en la calle. Pues yo creo que en la calle quisiera usted que estuvieran, quisiera usted que estuvieran, pero, desde luego, no es lo que usted quiere, no es lo que usted quiere, ni es lo que quiere tampoco el sector. Dice, sanidad vegetal, ayuda a los frutos secos, ayuda a los frutos secos, ayuda a los frutos secos, pues están, hombre, aquí hay que tener en cuenta, nosotros quitamos la ayuda a los frutos secos, eso es cierto, hace dos años, y el ministerio la está disminuyendo. Pero si todo, usted sabe la media de algunas parcelas de frutos secos lo que reciben? Pues le digo una cosa, hay que tener en cuenta que cuando hay menos dinero, lo que hay, hay que repartirlo entre todos. Decía usted ahora, entrando ya en el tema estrella, y vamos a entrar en el tema estrella de, vamos, de la comparecencia de hoy, que yo no sé por qué le llaman estrella, porque de estrella tiene poco, esto es una cosa muy sencilla, estamos muy sencilla, usted saca ahí referencias de que si declaraciones, pues quiere usted que le saque yo las que decía de Narbona, el programa Agua, más pronto, más barata y más cantidad, decía, que la energía la íbamos a hacer en aerolitos que íbamos a poner en medio del mar, usted quiere que le saque ese tipo de declaraciones, mire, nosotros lo ha dicho el diputado el señor Cano, ¿por qué se hizo esto? Porque hay un boletín oficial, hay un boletín oficial de mayo del 2005, donde hay una modificación donde dice cualquier, cualquier modificación, cualquier desarrollo urbanístico, estamos hablando del 2005, cualquier desarrollo urbanístico tiene que estar autorizado por la Confederación Hidrográfica del Segura, el Mano Socialista y viene la casualidad de que en esa época a los amigos le daban concesión y a los que no eran sus amigos le decían que no, el silencio administrativo, ¿estamos? Y esto fue lo que obligó a crear esta desaladora y aquí, en esta desaladora eran todos igual para el gobierno regional porque habían gobiernos socialistas en aquel momento y habían gobiernos también del Partido Popular y se hizo, y se hizo esa desaladora y se hizo con unas perspectivas y en este momento, mire, le digo una cosa, le tengo que decir una cosa, yo no quiero hablar del resto de desaladoras porque eso sí que es un verdadero desastre, pero mira, le voy a hablar de esta desaladora que es la que realmente nos interesa a todos, esta desaladora empezó a dar agua en el año 2009 y dio 87.000 metros cúbicos, en el 2010, 358, en el 2011, 1.125.000, en el 2012, 3.421.000, en el 2013, en este año, va a terminar en 4.170.000 y las previsiones que hay, es decir, que estamos por encima del 20%, cuando la media de las desaladoras construidas por el Partido Socialista con una inversión superior a los 2.700 millones de euros, perdón, están por debajo del 20%. O sea, ¿qué pasa? Que este es un problema general de las desaladoras. ¿Por qué? Pues porque la demanda ha disminuido. ¿Por qué? Porque los gastos han aumentado, la electricidad, el canon de toma de agua, el mantenimiento de la obra, todo esto ha aumentado y, por lo tanto, todo esto es lo que hay que reconducir ahora. Y en esta desaladora, pues precisamente, exactamente igual con los seguros, hay dos anualidades que no se han pagado y entonces la empresa pues reclama y en pagarles esas dos anualidades, pues esto quedará exactamente igual. Y punto. Y será una desaladora. Al año que viene, pensamos llegar, la previsión del año que viene, es llegar casi a los 8 hectómetros. Es decir, estaremos casi en un 40-45% de su capacidad de producción. Y así sucesivamente hasta hoy. O sea, que esta desaladora no tiene nada oculto, no tiene absolutamente nada. Esto yo digo, y lo digo y lo repito, es un daño colateral de la nefasta política socialista en materia de agua. ¿Estamos? Porque, claro, tenemos, no, le digo una cosa, pero en fin, si usted lo sabe, usted lo sabe igual que yo. Si usted ha firmado convenios, convenios, usted ha firmado convenios con una desaladora de águila, si usted lo sabe, y usted lo sabe en qué condiciones leoninas los ha firmado. Y usted sabe el agua que tienen, lo que tienen que pagar los regantes si no utilizan esa agua. Si es que esto usted, usted lo sabe mejor que yo. Eso es una hipoteca. Y usted deja una, usted deja una firma a 25 kilómetros de la toma y ahora tiene que llegar al Partido Popular a resolver todos esos desaguisados. Esto es así. No, no, pero no, usted no se ría, esto es así. Y siquiera le digo, y siquiera le digo a usted, la cantidad, siquiera le digo la cantidad que usted ha dejado en hipoteca. Hombre, pero es que si las desaladoras, las desaladoras, le digo una cosa, en este momento, en este momento la demanda ha bajado. ¿Por qué? Pues porque las previsiones que había en el 2005 no se han cumplido y esto hay que preguntárselo no solamente al Partido Popular. Aquí hay ayuntamientos de todos los signos del Partido Socialista y del Partido Popular, alcaldes de todos los signos, pues todo eso lo han participado de eso. ¿Cuántos desarrollos urbanísticos se han llevado a cabo en Lorca como consecuencia de este convenio con la desaladora? ¿Cuántos? Pues unos cuantos con este convenio con la desaladora. O sea, repito, aquí hay, o sea, y en este momento lo que hay que hacer es aclarar esto. ¿Estamos? Esa demanda que hay, que no, no, perdón, si esto es una hipoteca, usted, si se ha comprado algún piso, si se ha comprado algún piso con una hipoteca a 25 años, usted sabe que cuando ha terminado de pagar esa hipoteca a 25 años ha pagado tres pisos. No, ha pagado tres pisos. Y aquí, pero oiga, usted sabe lo que ha costado la desaladora 2 de San Pedro, usted déjese de gesticular con orden, usted sabe lo que ha costado la desaladora 2 de San Pedro, usted sabe lo que ha costado, pues ha costado 90 millones y tiene la misma capacidad que esta, la de San Pedro, y no tiene la tecnología que tiene esta. Fíjese lo que le digo. Y esta ha costado 75 millones. 75 millones. Ahora, esta tiene una red de distribución de todo el campo de Cartagena con una serie de depósitos de más de 25.000 metros cúbicos que eso no lo tiene ninguna otra desaladora. Y eso ha encarecido más el coste. Pero, repito, aquí no hay nada ni oculto ni extraño ni nada. Aquí lo que hay es la realidad que hay y esto es lo que dice irregularidades, dice, vamos a poner el agua más barata que la del Teivilla. Es decir, si podemos decir lo que queramos decir en un momento determinado. Sí, 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 pero le digo una cosa. Más agua, más barata y más pronto. Pero usted cree que el agua de 30 céntimos o 31 céntimos, la desaladora de Escombreras, eso se puede mantener. ¿Quién está pagando eso? Pero, ¿quién está subvencionando aquí el agua de las desaladoras? De las desaladoras, digo. ¿Quién la está pagando? Y le digo otra cosa más. Mire, mientras que el gobierno socialista en la del Prado de Llobregat metió el 80% de fondos de cohesión, en las desaladoras que ha construido aquí solamente ha metido el 20%. Fíjese usted si hay diferencia. Y el resto han sido fondos propios. La desaladora 2 de San Pedro, San Pedro 2, han sido fondos propios de la señora Narbona. 90 millones por la misma capacidad, por 21 hectómetros como tiene la descombrera. Y la descombrera tiene otra ventaja, que tiene estar en un sitio estratégico. Y el polígono de Escombreras es un sitio estratégico. Y aquí hemos sufrido 2005, 2006, 2007, hemos sufrido tras base cero, tras base cero, tras base cero. Y un polígono tan sensible como es el polígono de Escombreras, que es tan importante no solo para Murcia, sino para España, teniendo una infraestructura que la tiene en el corazón de Escombreras, el agua la va a tener asegurada permanentemente, independientemente, si hay tras base cero, que probablemente los puedan haber, pero no como consecuencia del memorándum, no como consecuencia de los 400, sino como consecuencia de la climatología. Estamos, si los pueden haber, tendrán asegurada su suministro, lo tendrán asegurada con esa estratégica. Yo siempre digo que las desaladoras tienen que ser grupos electrógenos, que tienen que estar para emergencias, no para solucionar el problema, como quiso la señora Narbona, solucionar el problema del déficit de todo el levante, de solucionarlo con desaladoras, poniendo desaladoras y poniendo aerolitos en medio del mar para producir energía barata. El señor Pujante dice explicar por qué disminuye el presupuesto un 7%. En parte, se lo he dicho ya al señor Soleno, no sé si usted estaba atento o estaba pensando en otra cosa, pero, en fin, se lo vuelvo a repetir. Principalmente, ha disminuido porque en la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, ahí es donde más ha disminuido porque ahí las partidas que había para incorporación de jóvenes y para modernización de explotaciones se han disminuido como consecuencia de que el PDR termina este año, aunque se puede justificar hasta el año 2015 de acuerdo con la regla N más 2. Esa es la razón. Prácticamente, el presupuesto es más o menos el mismo del año pasado incorporando los mismos dineros procedentes directamente del FEAGA. Y vamos a hablar porque usted es un tema que ha tocado y que además me gusta y creo que usted será sensible también a él. que es el tema del canon de sanamiento. Mire, se ha hecho o sea, mucha, el CES siempre ha informado favorable en el 2010, 2011 y 2012 ha informado siempre favorable del canon de sanamiento. Este año no, este año no, pero yo le voy a preguntar, le voy a hacer una pregunta. Mire, una familia que consuma 150 metros cúbicos año, una familia normal de cuatro personas, ¿usted sabe lo que le supone al cabo del año pagar más? ¿Usted sabe lo que le supone? 250 euros. ¿Usted cree que es un problema o es un aumento desproporcionado que al cabo del año pagar 2,50 euros más? ¿Usted cree que eso, ahora, usted déjese de porcentajes, los porcentajes son muy subjetivos y se puede hacer mucha demagogia con ellos, con el porcentaje. Esto le estoy hablando de valor absoluto, de dinero, dinero que usted tiene para que pagar de su bolsillo. 2,5 euros más al año. Una industria. Porque aquí el problema no viene del suministro doméstico, viene esta declaración, viene por el tema de la industria, porque claro, aquí cada uno defiende sus intereses. Pero en fin, le voy a hacer otro ejemplo. Una industria que consuma 50.000 metros cúbicos de agua, esto ya es una gran industria, ¿eh? Es una industria que puede facturar 18, 16, 15, 20 millones de euros. ¿Usted sabe lo que le supone eso, pasar de 0,38 a 0,40? 1.000 euros. ¿Y usted cree que en una empresa que facture 14, 12, 15, 18, 20 millones de euros, ¿usted cree que 1.000 euros es el problema? Independientemente del porcentaje, además le digo otra cosa también, esto está aprobado en el consejo porque SAMUR tiene un consejo donde participan los ayuntamientos, organizaciones, ciudadanos de todo el mundo y está aprobada por unanimidad. ¿Estamos? O sea, está aprobado por todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que cuando se dice que es una cifra desproporcionada, yo creo que se está exagerando algo y creo que no responde a la realidad. Y usted dígame, ya digo, si 2,5 euros o 1.000 euros para una empresa, esto es, vamos, es un problema. Es un problema. Está diciendo también que la agricultura, pero esto es lo mismo que le he dicho, que le he dicho el gobierno no está pasivo. En la protesta de la agricultura el gobierno no está pasivo, el gobierno estaba activo, como le he dicho al diputado el señor Soler, respecto a las gestiones que desde el gobierno hemos hecho para resolver el tema de los seguros agrarios para el próximo año. Eso, repito, me está ahí y lo puede, como se lo puede testiguar el mismo sector. Hay unas previsiones para el 2013, dice que está hablando usted después que en el presupuesto del agua que tiene 29 millones y que tiene dos menos que el año pasado, pero, hombre, claro, y cada vez tendrá que haber menos, si cada vez se están completando más las obras, esto no tiene, pero además le digo una cosa, mire, la razón de aumentar el canon, ahora me acuerdo de otra cosa también, nosotros aquí tenemos, aquí tenemos un sistema de saneamiento y depuración que como he dicho antes es el reflejo, es el ejemplo del mundo. Porque tenemos tratamientos terciarios y los tratamientos terciarios consumen más energía y para tener un agua más depurada. Usted sabe ahora el río, el río seguro ahora es un ejemplo, antes en los juegos estos de, ¿eh? El trivial, exactamente. ¿Cuál es el río más contaminado de Europa? Decían, el río segura, eso ha desaparecido ya. Ahora, ¿cuál es el río menos contaminado de España? El río segura. Fíjese usted el cambio que se ha hecho con esas depuradoras. Esas depuradoras tienen un gasto, tienen un gasto finalista y, por lo tanto, o sea, esta es la razón también por la cual se sube el canon periódicamente, que tampoco se sube, ha estado años también ahí que no se ha subido, después, ya llevamos dos años subiéndolo, pero es para adaptar al entrar tratamientos terciarios más en funcionamiento, pues, entonces, o sea, esto encarece de alguna manera el sistema de depuración y, por lo tanto, hay que aumentar el canon. Pero, repito, yo creo que 2,5 euros que tenga que pagar una familia más al cabo del año, al cabo del año, yo creo que ese aumento ni es desproporcionado ni es injusto, yo creo que es asumible por cualquiera. Y, por lo tanto, o sea, esta es la razón, este año han disminuido y este año, pues, se hacen, por lo que he dicho, depuradoras. Pues, mire, se hará la depuradora, como he dicho antes, de Bullas, se atenderá la de Ramonete en Lorca y en el Sabinar y el Calar de la Santa, eso es lo que está previsto. Y, después, tanques de tormenta, tanques de tormenta salen en San Javier, en San Pedro, en fin, pero, repito, infraestructuras de saneamiento y depuración, pues, cada vez van apareciendo menos y cada vez van apareciendo otras, como son los tanques de tormenta. Los tanques de tormenta hace 10 o 12 años no estaban previstos, no se prevían, porque lo que había que hacer era depuradoras. Ahora estamos ya las depuradoras completas y ahora se hacen esos tanques de tormenta para prevenir las pluviales, es decir, cuando hay una lluvia, pues, problemas de inundación, etcétera, etcétera, etcétera. Y, después, usted me hace una serie de preguntas, de preguntas, dice, voy a empezar desde la última hacia la primera. Dice usted, si la subida del canon tiene algo que ver con la desaladora de escombrera, pues, que sepa yo, no tiene nada que ver. Las churras con marinas no se suman, o sea, que yo creo que no tiene, no creo que tenga absolutamente nada que ver. El canon de saneamiento es un canon finalista y está dedicado sola y exclusivamente para el mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento y depuración. Y, por lo tanto, no tiene que ver una cosa con la otra. Otra pregunta que hace, dice, el SAMUR, ¿por qué se hace cargo de la desaladora? Bueno, pues, esto es una orden que viene, que hay que eliminar empresas públicas y, por lo tanto, lo que hay que hacer es asociarla. La desaladora está ahí, la desaladora no se puede desaparecer, está ahí y que, por lo tanto, hay que englobarla en una empresa, que una empresa que, bueno, pues, que funciona permanente bien y que tiene que estar también ahí y, por lo tanto, donde habían dos, pues, ahora hay una, simplemente por eso, que es que no había otra empresa, allí no hay más empresas donde asociarla, si no se hubiera tenido que haber mantenido como empresa y con lo cual, se engloba en una empresa. Dice, conoce la predisposición de esos alcaldes, le digo una cosa, yo creo que a lo mejor la conoce usted exactamente igual que yo, yo la desconozco, estos alcaldes que firmaron esos contratos, la desconozco, esos contratos, esos alcaldes tenían unas demandas o tenían unas perspectivas en un determinado momento, pues, y ahora tienen otras perspectivas y lo que hay es lo que hay, no hay más historia. Dice, cómo repercutirá, me parece, ha dicho en los ciudadanos los recibos de la desaladora, pues, yo creo que no tiene que repercutir, eso es una obra que estaba pagada para pagar en 25 años, que hay que finalizar en el año 34 o 35, por ahí, se cumplen los 25, pues, y habrá que pagar cada año la anualidad correspondiente si no se toma la decisión la comunidad de tenerla como infraestructura propia y con lo cual, pues, pasa propiedad y no hay, y ya no hay, y es lo normal, es cumplir los compromisos que hay. Dice, se obliga a consumir agua del Taibilla, mire, el Taibilla tiene su red de distribución, esto tiene su red de distribución, son complementarios y efectivamente hay ayuntamientos que están tomando en las dos entidades, bueno, pues, esto cada ayuntamiento tiene autonomía para tomarlo allí donde lo considere adecuado. ¿De qué manera se pagará? Pues ya se lo he contestado antes, ¿cómo se va a pagar? Pues se va a pagar cumpliendo con las anualidades.